No voy a quererte, no voy a esperarte, no voy a durarte Si mi tiempo te llevo, mi mente y tus sueños y mi corazón Y la presencia de todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti En los caminos que no hay caminado, ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te sueño No me muero de ganas por verte ¿Cómo no voy a quererte? No voy a quererte ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a quererte? Si mi tiempo te llevo, mi mente y tus sueños y mi corazón Y la presencia de todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti Y los caminos que no hay caminado, ni nada, ni nadie Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos, mi vida no es vida si no estás en mi corazón ¡Gracias!